Música que le gusta, una para que se vuelva a hacer música, baile conmigo, solo conmigo, eh Hey, que importa la música que le gusta, una para que se vuelva a hacer música, baile conmigo, solo conmigo, eh Se toma una morango, y luego menos en un cielo, en el día de la venta otra vez, a bailar contigo otra vez Si no hay una morango, y luego más ya leaves, que el día de la venta otra vez, a bailar contigo otra vez Hey, que importa el polity voce, a bailar contigo otra vez, cariño любовre, a Systems Radio Trunks ¿Verdas que la Netherlands cuentan las personas que el fuego se vuelva a hacer música, baile conmigo, say ¡Suscríbete al canal! para que se pueda hacer si te parezca conmigo solo conmigo si no me ponemos de ámbito y tu palco me va a ser tu siente que me quiera verte y otra vez hablar contigo si no me ponemos de ámbito y tu palco me va a ser tu siente que me quiera verte y otra vez hablar contigo otra vez hey dj, cócale la música que te gusta una canal que se muerese que ta' que confide solo conmigo hey dj, cócale la música que te gusta una canal que se puede ser que ta' que no volie solo conmigo hey dj, cócale la música que te gusta una canal que se muerese Te bailes conmigo, suena conmigo ¡Hey!